El día 17 de paralización en Puerto Maldonado empezó con una multitudinaria marcha. Centenares de comerciantes de todos los mercados de la ciudad se unieron a la protesta. Los puestos de venta lucieron vacíos nuevamente. Sus propietarios no han tomado a bien la cuota de comercialización de combustible impuesta por el gobierno para la lucha contra la minería ilegal y el narcotráfico. Yo me levanto dos de la mañana a sal, pan y arroz. Trabajo para mis hijos. Soy madre y soy tía de tres huérfanos. Y no es justo que nos quieran decir que somos narcotraficantes. El paro en Madre de Dios no solo es minero. La sociedad civil en su conjunto rechaza la restricción al comercio de combustible. A mí me afecta porque yo para ir a mi chacra voy en Pequepeque. Y no voy a traer mi Pequepeque al grifo porque no nos pueden vender en galoneras. Entre los manifestantes se puede encontrar agricultores, amas de casa, estudiantes, transportistas o dirigentes indígenas. Nos afecta porque las comunidades viven en zonas rurales, por los ríos. Entonces ellos cómo se van a transportar. O sea que el gobierno quiere que nuevamente utilicemos las tanganas para llegar a las comunidades nativas. Los piquetes continúan rondando, bloqueando las calles y destruyendo negocios abiertos. Pero donde la situación es extrema es en Laberinto, localidad a una hora de camino de Puerto Maldonado. América Noticias llegó hasta la zona y comprobó la dificultad con la que viven. El puerto está paralizado, las tiendas cerradas, las provisiones escasean y la población se une para poder comer una sola vez al día. En las ollas se prepara lo que puedan traer de las chacas. Para los niños ya no hay víveres, no hay nada que comer. En este escenario los más vulnerables son los niños, quienes además no van al colegio. La radical protesta de la población de Laberinto corresponde a su unánime posición. La minería debe continuar. Mientras que en Mazuco los manifestantes se replegaron durante la mañana y la policía pudo reabrir el tránsito en la interoceánica. Pero por la tarde cientos de pobladores volvieron a marchar y bloquearon la vía hacia el Cusco y Puerto Maldonado.